¿Por qué el nuevo disco de Charly García es una genialidad? Fácil, gente, por el significado oculto que guarda en su interior. La lógica del escorpión no solo se trata de música, sino que también encapsula una parte esencial de la trayectoria de uno de los artistas más influyentes de la historia musical argentina. El álbum, cuya referencia directa al escorpión es ineludible, no es casual. Podría ser una alegoría del propio García. Y su personalidad tan única. Por lo tanto, respondamos juntos una simple pregunta. ¿Qué nos quiere decir Charly García con la lógica del escorpión? A continuación la respuesta. Mi nombre es Alex Canas y les abro las puertas a otra historia. Este disco se basó en la fábula clásica titulada La rana y el escorpión. Justamente, Charly se encarga de contarnos esta historia durante la pieza que le da nombre al álbum. La historia narra cómo un escorpión convence a una rana para que lo cruce a través de un río, prometiéndole que no la picará. Sin embargo, a mitad del trayecto, el escorpión pica a la rana, condenándose a sí mismo también a morir ahogado. Cuando la rana le pregunta, ¿por qué lo hizo? El escorpión le responde, es mi naturaleza. Este relato suele interpretarse como una reflexión sobre el comportamiento inevitable del carácter y los impulsos innatos. No importa cuán racionales sean las circunstancias o promesas, la naturaleza de cada ser tarde o temprano se impone. Charly García, a lo largo de su carrera, ha mostrado una capacidad inigualable para crear, romper y reinventarse, pero también ha sido visto como una figura caótica y poco convencional. Al igual que el escorpión de la fábula, ha atravesado momentos en los que sus acciones parecían, al menos desde fuera, ir en contra de su propio bienestar o carrera. Episodios de controversias personales, cambios abruptos en su estilo musical y un desprecio aparente por las convenciones sociales son parte de su historia. Sin embargo, lo que puede parecer autodestructivo, al igual que en la fábula, es simplemente la manifestación inevitable de su naturaleza artística. ¿Vos sos romántico? Sí, mucho. Mi amor, ¿en serio te gusta, por ejemplo, una comida con velas a la luz de la luna con alguien? Soy romántico, no, boludo. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿No te bajaste los pantalones? Comple el aguante, el 26 en obra, en obra. Oye, no te bajaste. Pará, 26 de noviembre en obra. No, de diciembre, papá, papá. Ah, siempre. ¡De diciembre! ¡De diciembre! ¿De quién te gustaba? ¿La chica de tu banco, compartida en el banco? La prefectora. Sí, pero siempre saliste con chicas más grandes o... ¿Te gustan las mujeres más grandes que vos? Sí, Susana. ¿Por qué será que te...? ¿Qué pasa con vos que la gente te quiere tanto, Charlie? Soy honrado, lindo, talentoso, servicial, buen vecino. Bueno, nada que ver. Sí, está bien, tenés razón. ¿Sos buen vecino o los volvés locos con la música a los vecinos? ¿Todavía que escuchan gratis? Charlie García no podría ser otro que el escorpión de este disco porque su genio, con todos sus excesos y ocurrencias, es inherente a la personalidad que tanto nos cautiva. Su arte siempre ha ido de la mano con una actitud transgresora que, en ocasiones, ha puesto en peligro su estabilidad, pero a la vez ha sido la fuente inagotable de su creatividad. La voz que nos recibe en la lógica del escorpión posee un timbre envejecido pero sabio al mismo tiempo. Charlie canta con... ¿cómo lo podemos explicar? Canta con una mezcla de palabras arrastradas y experiencia musical que aplastan a los artistas actuales que necesitan de autotune, inteligencias artificiales y programitas de edición para vendernos la falsa ilusión de que son verdaderos cantantes. A Charlie no le interesa quedar bien con los estándares de la sociedad adormecida. En este álbum canta mostrándonos una versión más anciana de su persona. Pero esto no es algo negativo. ¡No! Todo lo contrario. Lo hace sonar auténtico. Pudo haber pedido ahí en el estudio de grabación que le pusieran una voz, no sé, más arreglada o incluso con una inteligencia artificial arreglarle la técnica vocal para que sonara más joven. Pero no, a Charlie no le interesó. Él quiso sonar como es ahora. Una persona anciana con un espíritu insuperable. Esta dicotomía entre la creación y la sabiduría entre lo antiguo y lo moderno está en el corazón de su obra. Aquí se encuentran el Charlie del pasado y el Charlie del presente. Hay versiones de temas inmortales en la lógica del escorpión pero interpretados por un Charlie más curtido en las batallas de la vida. El título del nuevo álbum podría interpretarse como una declaración de principios. La lógica del escorpión no es lógica racional sino una lógica de abismos personales de seguir los impulsos que brotan desde lo más profundo sin importar las consecuencias. En este sentido, Charlie García ha sido un artista que ha actuado impulsado por una creatividad incontrolable a veces desaforada. Y a todo esto, si a vos te interesa crear tu propia música en la descripción te dejo mis servicios de composición. Conmigo podrás aprender a escribir tus propias canciones del estilo que más te guste. Rock, pop, rap... Bueno, el estilo que quieras. Tienes 80.000 opciones para elegir. Bueno, como lo dije recién en la descripción está todo. Me mandan un simple mensaje por privado al Instagram y ya pueden empezar a escribir sus propias canciones. Aclaro por las dudas que mis enseñanzas están hechas para personas que empiezan desde cero en la música y para personas que ya tienen un nivel más avanzado. Ahora sí, continuamos con el video. En muchos casos, Charlie buscó una tendencia hacia la destrucción, tal como el escorpión de la fábula. La variedad y la riqueza de las canciones en este disco son impresionantes. La canción titulada Rompela nos habla de dinamitar las creencias que nos atan a realidades que no deseamos. A romper con tendencias. Al fin y al cabo, es más importante ser nosotros mismos. El Club de los 27 junto a David Le Bon es un blues en donde se alude a los innumerables artistas que fallecieron de forma inexplicable a sus 27 años. En este tema son nombrados Brian Jones y Kurt Cobain, dos músicos que murieron a esa edad. Además de colaborar con David Le Bon, en la lógica del escorpión participan músicos súper relevantes que acompañaron a Charlie en esta aventura. Pedro Aznar, por ejemplo, aparece en América, Fito Paez en Rock and Roll Star e incluso hay un reencuentro con el ya fallecido Luis Alberto Espineta. Es probable que la lógica del escorpión sea una especie de autoconfesión, un reconocimiento de García hacia su propia naturaleza. El álbum podría hablarnos de esa tensión entre su genio musical y los impulsos que lo han llevado a vivir una existencia con altos y bajos. Se tiró de río. No. ¿Ya está? ¿Ya te vas? Sí, ahora me voy a buscar. Charlie, ¿dónde dejaste la capa de Superman? ¿Eh? ¿Dónde dejaste la capa de Superman? ¿Por qué ves? En tu cuarto. ¿Tienes suporte? ¿Nunca miedo? ¿Eh? ¿Niedo no? Y un poquito así. ¿Y cómo no hay la manera de este deporte? ¿Me llamás de ti? No, Charlie. Charlie, ¿cuándo vas a volver a vender vos a tu cara? Todavía no me fui. Pero siempre fiel a su arte. En ese sentido, podríamos ver a García como alguien que, a lo largo de su carrera, ha picado a la rana que lo ayuda a cruzar el río. Pero no por maldad, sino porque su impulso artístico así se lo exige. Musicalmente, el cantante argentino ha sido siempre un adelantado a su tiempo, creando obras que desafiaron las normas y las expectativas de su época. Su capacidad para mezclar géneros desde el rock progresivo hasta la música electrónica es un testimonio de su constante búsqueda de innovación. Como el escorpión de la fábula, García no puede evitar ser quien es ni detener su proceso creativo. ¿Sero es el arte? No, ¿vos? Sí, que el arte es frío. No, no es solo. Hay un montón de gente que se cae de frío. ¿A vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. Sos un artista, García. Bueno, y ahora soy un artista muy bueno. Y aparte sos alto. Y aparte... Estás más lindo que antes. Aparte... Nunca me traicioné. Por ejemplo. Este pelotudo tampoco. ¿De quién hablas? De mí. Ah. Incluso si eso lo lleva por caminos oscuros o inciertos. Esa lógica de la que habla el álbum podría referirse a su insaciable necesidad de seguir rompiendo barreras y cruzando límites. Muchos dicen y afirman que este sin dudas será el último trabajo discográfico. Más que nada por temas de salud y del cruel tiempo que no se detiene por nada ni por nadie. Ni siquiera por los genios. Por eso hay que disfrutar de este nuevo álbum de Charlie porque quizás sea su despedida. la duración de las canciones no resulta ser muy larga y realmente no es necesario. En pocas palabras Charlie ya te expresa su visión del mundo. No le hacen falta 80 mil frases para decirte algo. No. Con unos minutos de su arte ya basta y sobra. Es un tipo tan admirado porque a él nunca le importó quedar bien. Simplemente le interesa hacer buena música y romper con los esquemas establecidos. Charlie bueno ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. Hace 24 horas que estás en la calle que fue lo primero que hiciste cuando te llegaste a tu casa. No te lo puedo decir porque por eso me internaron. ¡Oh no! Te internaste vos solo. Es verdad no solamente eso me vino a la clínica donde yo estaba. A donde vos estaban vos no fuiste ahí. No, no fui. ¿Y por qué un día te levantaste y decidiste hacer eso? Porque me confundí. ¿Cómo te confundí? Sí, tenía que ir al dentista. Me olvidé la cabeza y me fui y sabés que sí, ¿por qué? Todos me trataron súper bien menos uno. ¿Qué te hizo? Uy, no sabía. Se metió conmigo. ¿Qué te decía? Me robó el Rush. ¿Te robó el Rush? No, hay uno que sabe que está mirando que se zarpó. ¿Ah, se zarpó? Sí, sí. Y bueno, viste uno no se puede llevar bien con todo el mundo. Sí, veían Carlos, Carlos. Le querés mandar un saludo te está mirando seguro. Sí, se llama Spielberg Spielberg por la película que se hizo. Está bien. Oíme la... Claro. ...internarte porque estabas loco. ¿Vos fuiste para descansar y para estar tranquilo? Sí, sí. O sea, tenía Manhattan en el Caribe o en la clínica esa. Como me quedaba más cerca, tomé el colectivo bajo en la clínica y dije, ¡Hola! Estás más gordito. ¿Comías bien ahí? ¿Eh? ¿Comías bien? Sí. ¿Estás más gorda? Bueno, no como... Pero sí. No, porque siempre fuiste flama. Estás más gorda vos también. Quizás nosotros seamos la rana de la fábula y Charlie el escorpión que nos manda con una simple picadura de su arte al fondo del río. Pero no es un río cualquiera. Se trata de una inmensidad atrapante en donde todas sus canciones abarcan nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Tal vez, no sé, me imagino a un ser querido para vos que te presentó la música de Charlie hace algunos años y ese ser querido ya partió de este mundo. Quizás, escuchando este disco, te acordás de esa persona que fue tan importante para vos y la lloras mientras Charlie te envuelve con su mensaje. Para muchos, García no solo es música, es una parte de su niñez, de su adolescencia y de su adultez. En síntesis, una parte esencial de su vida. Me atrevo a decir con toda honestidad que la lógica del escorpión es una trampa porque el escorpión al final de cuentas no tiene lógica como ya dijimos. Es libre, agresivo, puede picarte si lo dejas. Resulta ser una criatura que no intenta agradar a nadie. Es un escorpión, punto y final, no le importa su reputación y así también es Charlie García, más que un ser humano, un artista. ¿Qué pasó adentro que arrojaron un vaso? Eh... ¿Sabes qué pasa? Ay, mira, mira, mira. Mira. No nos olito. Ahora te toca a vos. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué te pareció la lógica del escorpión? Si este video fue de tu agrado, déjame tu like y suscríbete al canal. De paso, acá te dejo otro video para que mires. En él te explico por qué Gustavo Cerati era un genio musical. Ahí te veo. Muchísimas, pero muchísimas gracias. ¡Gracias! Gracias.